Daniel desde Málaga, si tuvierais que inventaros un superpoder para aplicároslo a vosotros... ¿Para qué aplicároslo? ¿Cuál sería? ¿Un superpoder? Sí, no lo puede tener ningún otro superhéroe ya existente, Samanté. Joder, con la cantidad de superhéroes. No hay más poderes. Yo ya he visto de todo en películas de superhéroes. He visto gente haciendo cosas ya absurdas. Ya, es verdad. Yo tengo uno. ¿Cuál? Indiferencia. ¿El superpoder de la indiferencia? Sí, sí. Un superhéroe que se la pela todo. Se la pela todo. Indiferencia. 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 Hay un atraco. Pfff, mi amigo. Hombre, pero tienes que hacer algo. Tienes que salvar... Sí. ¿Por qué no salváis a la ciudad? Indy City. Porque él vive en Indy City, en una Indy Cueva. Todo, tiene todo, ¿eh? Indy City es de indiferente. Sí, Indy City, Indy Cueva. Tiene un Indy Car, que es una competición americana. Ropa de Indy Techs, supongo. Indy Techs. Correcto. Va todo con Indy. Te señala siempre con el índice. Muy bien. Pero, pero por lo demás, nada, nada. Es un, es un, es una, 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 tiene apatía crónica. Muy bien, Stanley. Él se pasa, sí, sí, sí. Él se pasa el día delante de un bar, un café. Y, ¿qué pasa ahí? Indy, yo qué sé. Muy bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. ¿Sabes qué poder estaría muy bien también? El hombre traslúcido. Hostia. Que no sea invisible del todo. O sea, que sea como... Bueno, es como un cristal esmerilado, que ves una sombra, porque está ahí como a medias. Está ahí, ¿no? Sí. Está como a guau, ¿no? Sí. Pero no acaba de, ¿no? Esta música a lo mejor es para recrear una escena de Indy, Indy Framework. Ah, vale, pues venga, vamos allá. ¡Oh, Dios mío! Esta mañana he salido y un perro muy grande... ¿Qué pasa? Porque habla así. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! Un perro muy grande, como decía. Un salvaje, cruzado con jabalíes, un jabalero. Una mezcla, una mezcla antinatural de animales. Me ha mordido. No será tu padre. Asfaltón, además. Pero no es muy indiferente si se mete en la conversación. Bueno, no. ¿A qué le interesa, no? No le interesa mucho tampoco. Ah, vale, vale. Para ahorrar trabajo. Pues estoy desangrando en la calle, delante de su domicilio. Indy man. Indy tech. No, Indy Framework. Indy Framework. ¿Delante de mi domicilio? Delante de su domicilio. Ayúdame. ¿Y para qué vienes de aquí? ¿Tú no tienes casa para desangrarte? No vengo. El azar ha querido que me desangrara delante de su casa. ¿Qué tal? ¿Puede llamar a alguien por lo menos, Indy man? No tengo el teléfono. Ah, noto el... Ah, tengo frío. Tengo frío. Ya, ya. Noto los extertores de la muerte corriendo todo mi cuerpo. Pues venga, a ver si te mueres yo rápido. Ay. ¿Quieres que te remate? ¿Te remato? Bueno, eso sería un... No, no puede tampoco, porque Indy Framework no... No interviene en la acción. Ah, ya, ya ferezco del todo. Venga. Ahora viene otra persona. Oh, hay que limpiar la calle. Hay un cadáver aquí en medio. ¿Puede usted ayudarme? Sí, hombre, yo... No le he salvado la vida, te voy a ayudar ahora. Venga, tira para allá. Llama al ayuntamiento tú. Porque no levanta ni el teléfono. Tira para allá. No levanta ni el teléfono. Gracias.